Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más. Llevo mucho tiempo sin aparecer por aquí y estaba deseando estar aquí otra vez con vosotros, pero es que tengo algunas cosillas entre manos que aún no puedo decir y en cuanto la tenga lista os lo diré y ya entenderéis por qué todo este retraso que tengo aquí con el canal y con algunas cositas más. Este vídeo es un vídeo muy esperado de vosotros, es un vídeo de rebajas, así que si queréis verlo, quedaros aquí porque comenzamos. Yo soy Carmen Carrión, para los que no me conozcáis os voy a dejar por aquí mi Instagram por si queréis visitarlo, ahí podéis ver cosas que voy subiendo a diario, tanto combinaciones como algunos chollos que voy a encontrar. Ahora sí, vamos a comenzar. Este año las rebajas para mí ha sido un poquito como diferente, no había muchas cosas que me interesaran la verdad, pero sí que me he traído algunas cositas, algunas cositas que os voy a enseñar son cositas que me han traído los Reyes Magos, pero que ahora mismo están rebajadas, por eso quería enseñarlas. Y son algunas cositas, así que no os voy a explicar nada más y vamos a comenzar con el vídeo para que lo veáis. Una de las cositas que me ha gustado muchísimo, que está rebajada, es esta cazadora, una cazadora que tiene como dos tequidos, este borreguillo, de borreguito, y la parte de los borcillos como si fuese tela vaquera, al igual que la solapa de los botones. Y por dentro es como acolchadita, así como un forrito, súper agradable y es muy, muy cómoda. La verdad que me gustó muchísimo por el tejido que tenía, como quedaba puesta, quedaba súper bonita. Creo que es una sudera que es muy cómoda, que le podemos dar muchísimo gusto, tanto con un outfit entero, total black, total negro, o como con algunas combinaciones de blanco, también podría quedar ideal. Pero es una cazadora que se va a llevar muchísimo esta temporada, ya que se lleva otra vez mucho el borreguito. Y ya habéis visto los abrigos largos de borreguito, un montón de cositas, pues esta es el formato de cazadora, y además es cortita, que queda muy guay con los vaqueros. La parte de abajo también trae la sola pista como si fuese vaquera, un vaquero así, veis. Y ahora vais a ver cómo queda puesta. Esto es una talla XS, y va de la talla XS hasta la talla XL, si no me equivoco. Y esta salía en un principio a 49,95, y la han rebajado a 29,95, y no sé exactamente si hoy la podéis encontrar más barata, ya que ayer empezaron las segundas rebajas, y puede ser que hoy la encontréis más barata aún. Hace un día miré la página y quedaba de todas las tallas, así que si la queréis podéis correr a buscarla porque aún queda en la página. Por cierto, la cazadora que os acabo de enseñar es de Sara, que no os lo he dicho. Otra que os quería enseñar es esta gabardina súper bonita, la veo como muy, muy elegante. Incluso la podemos combinar con una faradita abajo que se vea solo la gabardina, como si fuese un vestido, y queda ideal. Es una gabardina, pero el tejido es como si fuese antes. Es un tejido muy suave, muy agradable, no es ni muy gorda, ni muy finita, creo que es perfecta, e incluso la podemos utilizar en el entretiempo. Esta la había en verde, la había también un marroncito un poquito más oscuro, y estaba en este tono que es como un color piedra, un color beige. Me ha gustado un montón, de verdad queda súper elegante puesta, elegantísima, y el tejido, ya os digo, que es muy suave, es muy agradable. Esta es la talla XS, y va a ser la talla XS, si no me equivoco, hasta la talla XXL. Y esta tenía un precio de 49,95 también, y la han rebajado a 29,95. No sé si ayer la rebajaron más aún, no lo sé, pero podéis comprobarlo. Pero por 29,95, esta casa, esta, no sé lo que digo, esta, esta, esta me he perdido. Por 29,95, esta gabardina está súper bien. Trae una cuarecita, un cinturón, que podemos atarla a la parte de aquí, ya os digo que puede quedar como vestido. Y además una de las cosas que más me gustó es que es súper larga, no es la típica gabardina por debajo del culete, es un poquitín más larga, llega por la rodilla, y ya os digo que queda súper bonita, la podéis encontrar en varios colores. Pues la parte de atrás es totalmente lisa, con una costura en la parte del centro, y este sal. Este jersey de aquí es un jersey súper, súper bonito, jersey como de mini, mini, mini pelitos, súper suave. Y este va desde la talla S hasta la talla L, si no me equivoco, si desde la S hasta la talla L. Es de nueva temporada, esto no es de rebaja, pero me gustó muchísimo, porque tenía el escote en forma de pico, quedaba súper bonito, súper elegante. Y quedaba muy, muy, muy femenino, y me gustó un montón. Es cortito, trae como una liguilla en la parte de aquí abajo, y también trae otra en la parte de los puños. Sale a 22, salía 22,95 y no está rebajado. Este también lo podéis encontrar con el cuello cerrado, en medio del cuello abierto de pico, exactamente el mismo modelo, pero con el cuello cerrado. Voy a enseñaros también un pantalón que me traje de las rebajas de Zara, que es este de aquí, que lo voy a cerrar por aquí, para que ustedes lo veáis, porque me lo acabo de probar. Y es que es un pantalón súper chulo, súper diferente, porque por la parte de abajo, mira, es totalmente recto, y viene como despeluchado, deshilachado, y queda súper bonito puesto, queda un poquito justito en la parte del culete, y en la parte de abajo como más ancho. A mí este estilo de pantalón no me gusta pegado pegado, me gusta como un poquito más anchito, y me cogí la talla 36, no sé qué me pasa hoy hablando, de verdad, no sé qué me pasa. Me cogí la talla 36 y queda súper bonito puesto. La parte de aquí trae como unos botoncitos, y es totalmente recto, como acabo de decir, y el color es un color que me gusta mucho para el tiempo que entra ahora, para el invierno, primavera, y creo que es un pantalón que podemos utilizar durante todo el año. Este salía a 29,95, y lo han rebajado a 17,95, y ahora mismo creo que está a 15,95, si no me equivoco, está a 15,95. De todas maneras, voy a dejar todos los enlaces por aquí abajito, para que ustedes lo vean. Este pantaloncito que os voy a enseñar no está rebajado, pero tengo que decir que es una pasada, queda súper bonito puesto, sobre todo en la parte de atrás, queda como muy chulo y nos hace un buen culete, así que si estáis buscando un pantalón que os quede bien de cintura, que yo soy súper difícil que me quede bien de cintura, y bien de culete a la vez, este es el pantalón, porque creo que es el único pantalón que tengo que me queda bien de cintura y de culo a la vez, que no me queda bien de cintura. Os lo voy a enseñar, que es este que os enseñé ayer por Instagram, y os encantó, gustó muchísimo el pantalón, y me preguntaste muchísimo que de dónde era, bien pues es este, así que a siempre vista parece como un vaquero normal, es como estilo así, es lowchi, viene con la tirita así con la pinzita, con el botoncito, y para poner un cinturón, aunque esto me gusta muchísimo, que todos los pantalones yo necesito que tenga para poner cinturón, por el hecho de que me queda grande de cintura, bien pues este, aunque lo tenga, creo que no lo voy a utilizar porque me queda perfecto. Y la parte de atrás, mirad, es totalmente lisa, sin bolsillo, y esto, las pinzitas que tenemos aquí arribita, al lado de la escogida para poner cinturón, lo que hace es que realce nuestro culete, hace que nuestra cintura esté como más estrechita, y llegarse un poquito el culete. Esta es la talla 34, es anchito de pierna, no tan ancho como los elouchi, un poquito menos, pero es anchito. La parte de la cintura queda perfecta, y la parte del culete, vais a ver ahora que queda genial. Por la parte de abajo, mirad, tiene como una costurita, como si fuese un monfit, casi igual la parte de abajo, y este pantalón salía 29,95, y va desde la talla 32, hasta la talla 46. Está bien que hayan aumentado, y que hayan disminuido una talla en Zara, porque ya era hora. Súper bonito, de verdad, me ha encantado este estilo de pantalón, y tengo que decir que ha llegado hace dos días. Otra cosita que les quería enseñar, esto ya lo he enseñado en el vídeo del Black Friday, si no me equivoco, y es este abrigo largo, súper largo, blanco, que es como un tejido así, como de lanita, muy suave, y es que lo quería enseñar, porque le estoy dando muchísimo, muchísimo uso, y lo han rebajado, de 60 euros, lo han puesto a 29,95, así que si podéis encontrar este abrigo por 29,95, os digo que os lo pilléis, porque es una pasada, y además le estoy dando muchísimo, muchísimo uso. Es oversize, y es súper largo, más de la talla XS, hasta la talla XL, yo me pillé la talla XS, y aún así me queda muy, muy ancho. Otra cosita que les quería enseñar, este año también es tendencia, la polipiel, no sé si la habéis visto, pues también este año, es súper tendencia, hay cazadoras, hay pantalones, y hay un montón de cositas de polipiel, yo me traje este pantaloncito de aquí, que mira qué bonito es, es de polipiel también, pero es un tono diferente, al que están acostumbradas, tampoco que es el típico básico negro de polipiel, bien, pues este es un tono así como café clarito, que me ha gustado muchísimo, un tono camel, y es ideal. Viene también súper grande, bien anchito, esta es la talla XS, y me está un poquitín grande, de cintura, de culete y de pierna, pero queda muy chulo, con ese estilo así como grande, este salía 25,95, perdona, que hoy estoy fatal, salía 25,95, y de verdad, creo que es un precio, que está súper bien, para este tipo de baquete, incluso podemos encontrar la camiseta a juego de polipiel, pero a mí, ese estilo de camiseta, me resulta súper incómodo, y no me lo cogí, porque me resultaba súper incómodo, yo prefiero combinarla con un jersey así blanquito, con algún color marroncito, a un tono, incluso grisáceo, le puede quedar súper bien, y prefiero combinarla de esa manera, antes que todo lo juego igual, la parte de abajo, tienen como un pequeño doble, y una costurita en la parte de la rodilla, piecitas en la parte de adelante, y en la parte de atrás trae como dos bolsillitos, así se ve mejor, dos bolsillitos, como de solapa, pero no están abiertos, son bolsillitos falsos, y os digo, desde la X hasta la talla X, él le sale 25,95, está súper guay, y me gusta un montón el tejido, y para salir del básico negro de polipiel, pues me cogí este color, que es súper súper bonito, es un tejido, otra cosa que os quiero enseñar, este pantalón, otra cosita que os quiero enseñar, es este pantalóncito de aquí, que es súper bonito, es un pantalóncito gris, así como de espiga, es un pantalóncito de silo, como de salir, así con las pinzitas en la parte de aquí adelante, y en la parte de atrás, mirad, tiene dos bolsillitos, que este estilo de pantalón, no nos irá acostumbrada a tener este estilo de bolsillo, suelen tener como dos bolsillitos falsos de solapa, bien, pues este trae dos bolsillitos, de verdad, que hace que el pantalón, parezca más informal, a la vez que es formal, para que me entendáis, no sé si me llegan a entender, yo me entiendo, y no sé si vosotros me entendéis, viene la parte de abajo con un doble, que lo podemos quitar perfectamente, yo es que lo doblo, porque me gusta que se vea la rayita así de espiga, y este va de la talla 34, hasta la talla, que yo no me equivoqué, hasta la talla 44, valía 49,95, y lo han rebajado a 29,95, tengo que decir que es el pantalón, uno de los pantalones más cómodos de los que tengo, y que cuando te lo pones, no está frío, porque yo soy de, no me pongo este pantalón hoy por la mañana, porque tengo frío, y el pantalón está frío, bien, pues este pantalón cuando lo pones, te lo pones está súper calentito, además como tela así como muy cómoda, no sé deciros qué tela es exactamente, pero es una tela muy muy cómoda, muy suave, y muy agradable, otra cosita que me traje de Sara, de las rebajas, también fue esta blusita de aquí, que es súper bonita, viene así como grabada, como algunos labraditos, y algunos puntos así de plumetis, y es súper súper bonita, viene abotonada en la parte de adelante, y las mangas, mirad que son como abullonadas, no sé si podía apreciarlo bien por cámara, pero las mangas tienen como así, como un volantito en la parte de arriba, cuando te lo pones parece un volantito, pero son mangas abullonadas, y la parte de la manguita trae un pequeño botón forradito, al igual que lo que tiene en la parte de aquí delantera, esta camisa valía 10 y... valía, que no sé cuánto valía, esta camisa valía 29,95, ahora que la he visto, y estaba a 17,99, y lo han rebajado a 12,95, así que si queréis comprarla por 12,95, está genial ese precio, vais de la talla XS, hasta la talla XL, está muy bien de precio, para lo bonita que es, y con cualquier pantaloncito queda ideal esta blusa, es de Zara, es de Zara, la camisa que os acabo de enseñar, que no sé qué me pasó, que creo que no estoy ni diciendo de dónde son las... Otra cosa que os quería enseñar es este vestido, tan bonito, tan elegante, que como si fuese un tejido así de lanita de canales, súper guay, súper suave, y por la parte de abajo es una farda midi, es muy, muy elegante, trae el cuello así como vuelto, es muy cómodo, y en la parte de la cinturilla trae como este lacito para ajustándolo en la parte de aquí, así, para que lo veáis mejor. Este vestido me lo regaló mi chico por Reye, salía 79,95 si no me equivoco, y este es Massimo Dutti, no sé si está rebajado ahora mismo, la verdad que no lo sé, creo que no está rebajado, pero quería compartirlo con vosotros, porque es súper bonito, súper elegante, y muy diferente a los vestidos que estamos acostumbrados a ver. Otra cosita que os quería enseñar es este bolsito, que es súper bonito, es súper elegante, es entero como de perlitas, entero, entero de perlitas, y trae una cremallelita en la parte de aquí para cerrarlo. Es de Stradivarius, y creo que está rebajado, pero no lo sé exactamente por qué me lo regaló la madre de mi chico por Reye, entonces no les voy a dejar la referencia por aquí bajito, porque yo no he conseguido verlo en tienda ni nada, así que voy a dejar la referencia por si queréis verlo, o si queréis encontrarlo, porque es súper elegante, y es súper bonito, me parece una cucada de bolsito. Y a fuego con el bolsito me regaló esta pasada de aquí, que también es de perlitas, súper bonito, yo le llamo pasada, pero podéis llamarlo diadema, es súper súper bonita, de verdad me gusta muchísimo, la veo como muy elegante, y viene esforradita por la parte de abajo, queda súper chula, a ver si puedo enseñarla, porque yo aquí no tengo espejo para verme, y no sé ni siquiera cómo me la estoy poniendo, solo me veo una pantallita que está muy muy lejos, que ni siquiera me veo, queda así de mona, súper chula, y no sé tampoco cuánto valía, no lo sé, podéis encontrarlo en la página, ahora os voy a buscar la referencia, pero de todas maneras, en mi 21 vatos lo tenéis puesto. Otro cosito que os quería enseñar, son estos zapatitos de aquí, que es de chica 10, creo que no está rebajado, no lo sé exactamente si está rebajado, pero son estos zapatos súper bonitos, son unos zapatazos de plataforma, mirad la plataforma que tiene, increíble, súper grande, y quedan súper chulo puestos, tiene aquí como el logotipo de la marca, y aquí otro también, es totalmente blanco, tengo que decir que no pesa nada, con la plataforma que tiene no pesa nada, y la suela es entera acolchada, para que sean súper cómodos, son súper cómodos, de verdad súper cómodos, y son acolchadas, no pesan nada, y son súper bonitas, es de chica 10, y si no me equivoco, salía 49,95, y no sé exactamente si lo han rebajado, otro zapato que os quería enseñar, son estos de aquí, que los voy a enseñar, son de cachalot, y tengo que decir que son unos botines, súper 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 cómodos, de verdad, comodísimos, y me gusta muchísimo, me lo he puesto ya varias veces, y es que me encantan, son estos de aquí, mirad, y aquí con una cremallerita en la parte de dentro, que se abre y se cierra, ahora de todas maneras, voy a enseñar cómo quedan puestos, porque quedan súper bonitos, y también vais a ver un video esta semana, o la semana que viene, no sé exactamente cuándo lo podéis ver, es un video de cómo combino unos botines negros, como estos básicos, con varias cositas que os tengo que enseñar, son súper bonitos, viene como con una tirita por aquí de antes, y es totalmente liso, viene aquí como otro estilo de piel, así diferente, y son muy, muy, muy cómodos, de verdad, son comodísimos, y son unos botines, que no puede valer, para salir de fiesta, para diario, para todo, ahora sí chicas y chicos, espero que os haya gustado el video, si os ha gustado el video, dadle a like, y si sois nuevas, suscribiros por el canal, para que no os perdáis ningún video, y si ya me lo compartís, me hacéis un gran favor, un beso enorme a todas, y nos vemos en el siguiente video, que os voy a enseñar, mi tocador, y mi organizador de maquillaje nuevo, nos vemos en el siguiente video, chau,